Mientras más insisto, más se aleja. Mientras más me acerco, más se aleja. Mientras más me retiro, más se acerco. Cosas muy importantes en toda negociación, que si no es tan clara, las detectan. Recuerden que podemos mentir con nuestras palabras, pero no con nuestra energía. Dices, bueno sí, pero es que tengo que cerrar o vender aquello y tú te quedas en frío. Dices, pero espérate, no preguntes lo suficiente. Y yo siempre sugiero, en mi caso yo lo digo, profundizar. Mantener las expectativas desde el inicio, es lo que va a ocurrir para yo poderte ayudar. Si no hacemos los pasos, no va a ocurrir. Yo no te quiero hacer perder el tiempo, yo tampoco quiero perder mi tiempo. Yo no estoy aquí nada más para ti, yo también estoy aquí para mí. Yo estoy buscando a la persona convencida, no estoy tratando de encontrar a la persona que tengo que convencer. Por favor, si nos pueden explicar cómo entrar más en el por qué para esos prospectos que están cerrados. Cómo entrar más en el por qué para esos prospectos que están cerrados. Muchos de ustedes hablan con personas que no quieren dar suficiente información. Que son muy cerrados, que son muy privadas. Y a veces cuesta, con unas personas cuesta más que con otras que nos den la información. A ver qué sugerencia tiene el panel y después voy yo entonces a explicar exactamente, bajo la metodología, aquí llamamos 87D, cómo hacemos, qué hacemos en estos casos. Adelante. Orlando, una de las primeras preguntas que yo hago como para dar apertura a que empiece a conversar es qué te motiva en este momento a tomar la decisión de cambiarte a una casa nueva si estás rentando, comprar una propiedad de inversión, cambiarte de estado dependiendo de dónde, de dónde salir y qué es lo que esté buscando. La pregunta más general, esa pregunta abierta, ¿qué lo está motivando? Y en función de lo que vas respondiendo, vamos a ir profundizando en base a lo que nos diga. Porque hay muchas preguntas, pero las preguntas tienen que ir adaptadas a las respuestas que nos está dando el prospecto. Muy bien, muy bien. Entonces, realmente, ¿qué es lo que te mueve a tomar acción? ¿Alguna otra sugerencia, panel? Sí, en mi caso particular, cuando es algo que también estoy manejando, mejorando cómo hacer la pregunta en el por qué y cómo hacerla de forma de que no sea un interrogatorio, sino simplemente poder conectar con esa limitación que tiene, eso que la persona todavía no sabe por qué lo quiere hacer e ir evaluando qué mejor pregunta puedo hacer. Esa introducción que dice Karina, estoy totalmente de acuerdo con lo que lo está motivando a invertir. Adicional a eso es qué es lo que no le ha permitido invertir y por qué hoy está tomando la decisión, ¿no? Pero eso lo hago de manera, buscando la mejor forma de conectar con él. Pero ninguno de los dos me ha dado la pregunta correcta. La pregunta es cómo hago para que me lo digan. Ustedes me están diciendo qué preguntarle. Necesito que me digan es cómo hago para que... La pregunta no fue qué le pregunto. La pregunta son las cinco. Son cinco preguntas claves. ¿Qué quieres? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? La tercera, que es la más difícil y la más importante de toda el encontrar el por qué. ¿Cómo hago para cuando esa persona esté cerrada realmente se abra conmigo? Si la tienen en este momento. Yo tengo la respuesta. La respuesta es muy sencilla. Para yo saber exactamente que para yo poder ayudarte a ti, lo que necesito es simplemente entender el verdadero por qué. Si lo quieres así, si no hay ningún problema, no hay ningún problema. Mi sugerencia para ustedes es... Mientras más insisto, más se alejan. Mientras más insisto, más se alejan. Mientras más me acerco, más se alejan. Mientras más me retiro, más se acercan. Es quitarnos esa... Hay dos cosas muy importantes en toda negociación. Que si no es tan clara, las detectan. Recuerden que podemos mentir con nuestras palabras, pero no con nuestra energía. Número uno. Necesito hacerte preguntas claves. Para yo poder ayudarte. Que quizás a ti te puedan incomodar. Quizás no lo dice de esa manera, pero tiene que estar muy claro, implícito en la conversación. Y número dos. Yo tengo un incentivo económico para ayudarte. El momento en el que tú dices, no, es que yo lo hago porque yo quiero ayudar a la gente y realmente yo lo que quiero es ayudar. Mentira, coño. Estás mintiendo. Si tú quieres, la única forma de generar ingresos es ayudando a otra persona. No hay forma de generar ingresos sin ayudar a otra persona. Pero esa energía que tienen muchas personas de no hacer la pregunta clave de cuánto dinero tienes para invertir, que le da miedo, esa energía detrás, ese miedo detrás, se percibe. Y al percibir ese miedo, la persona cada vez se cierra más. Entonces hay que ser muy claro. Para yo realmente poder ayudarte y para yo no perder mi tiempo y no hacerte perder. Pero yo también me incluyo. Yo no te quiero hacer perder el tiempo. Yo tampoco quiero perder mi tiempo. Yo no estoy aquí nada más para ti. Yo también estoy aquí para mí. Porque es la realidad. Si no estamos mintiendo. Entonces ser muy claro. Rubén, para yo realmente poder encontrar lo que tú estás buscando, yo necesito saber de verdad el por qué. Tú no estás comprando una propiedad porque quieres una propiedad. Tú estás comprando una propiedad porque necesitas resolver un problema. ¿Cuál es el problema que quieres resolver? Y si la persona se abre, muy bien. Si la persona no se abre, yo muy respetuosamente me retiro. Yo estoy buscando la persona convencida. No estoy tratando de encontrar a la persona que tengo que convencer. Ayer hice una analogía que creo que caló muy bien y la hemos escuchado anteriormente, que es la analogía del tren. Mi tren va a mil millas por hora. Y yo estoy buscando personas que dicen, yo quiero montarme ese tren de mil millas por hora. Como cualquier otro tren, ¿verdad? Cuando uno va a Europa y se monta en el AVE, el AVE sale a las 2 y 54. Ey, en Orlando, tú que vivías antes en Orlando, el tren de Orlando, el Brightline sale a las 5 y 57. Y a las 5 y 57 se empieza a mover. No, pero es que hay una persona que está un poco tarde. Para el tren es irrelevante la situación de la persona que estuvo tarde, que había tráfico. El tren, el Brightline y el AVE salen a las 5 y 57 con las personas que no tienen excusa, que querían y pagaron para montarse en el tren. Entonces, mi sugerencia para ustedes es que busquen personas que se quieren montar en su tren. Y las que no, por ahora muchas personas no se quieren montar en el tren. Quizás en un futuro, muy respetuosamente, la dejen pasar y se enfoquen en otra. Muy respetuosamente, porque el que les dice que no hoy, quizás en el futuro les diga que sí. Pero mi insistencia en esa es hacerle esa pregunta muy clara y finalmente si no pasar al siguiente. Adelante, Tomasito. Rubén, ¿tenías un comentario? Sí, un comentario. Hola, Ando. Gracias, Tomas. Por ejemplo, ayer también hablando con el equipo, de repente el porqué lo podemos manejar un poquito más. Pero donde se nos tranca muchas veces es en saber preguntar ese presupuesto o ese dinero que la persona quiere invertir. Entonces, a veces a nosotros mismos nos da miedo preguntar. Y el cliente se da cuenta cuando lo preguntamos que lo estamos haciendo con miedo. Y por supuesto, la respuesta sobre todo de un cliente latino que no está acostumbrado a eso es bueno, bonito y barato. Yo quiero algo que se me multiplique. Yo quiero algo que me dé ingresos todos los días. Yo quiero algo que cuando lo vaya a vender me gane el triple, el doble o el triple de lo que es y realmente eso no es. Tenemos que tener un presupuesto. Igual que cuando, por ejemplo, acá llegas a un contractor y quieres hacer una cocina y te dice cuánto quiere usted invertir en su cocina. Si quiere una de 2.000, le hago una de 2.000. Si quiere una de 100.000, pues le hago una de 100.000 dólares. Entonces, a veces, por ejemplo, que se me ha complicado, inclusive a mí se me ha complicado mucho en poder hacer esa pregunta porque no estaba acostumbrado a hacer esa pregunta. A veces, cuando veo que estoy como un poco temeroso de preguntarla, le digo cuánto has pensado para esa inversión. Ok, muy bien. Ok. ¿Por qué no? Y se me niegan, Orlando, se me niega el cliente y me dice, bueno, pero yo le dije, no, es que necesito saber cuánto has pensado que vas a invertir porque, fíjate, nuestras propiedades comienzan en 500.000 dólares y necesito que tú tengas por lo menos la mitad porque la otra mitad te puede buscar un financiamiento bancario, pero necesito saber dónde estás tú, qué has pensado. O sea, no hacerle sentir al cliente de que tú no tienes dinero, o me tienes que decir todo el dinero que tú tienes, sino cuánto has pensado para la inversión. Una persona puede ser completamente millonaria, pero tiene un presupuesto para un carro de 50.000 dólares y se pudiera comprar un Bentley, pero quiere gastar son 50.000. Entonces, vamos a irnos a ese traje a la medida directamente. Muy bien. Entonces, y mi sugerencia incluso para los que tienen un poco de miedo. Comiencen por ahí. Ay, quiero invertir en una propiedad. Sí, buenísimo. ¿Y cuánto quieres invertir en una propiedad? Y el silencio, parte de la conversación y de la, el arte de comunicar y de persuadir es el silencio. ¿Y cuánto quieres invertir? Es no sentirte incómodo. Porque es la realidad. Yo no te puedo, doctor, me duele, me duele. ¿Qué le duele? Bueno, me duele. Pero sí, pero ¿qué te duele en el cuerpo? No, no, me duele. No, no te tengo que decir. Yo no estoy preguntándote nada de tu vida personal. ¿Cómo te va con tu pareja? ¿Tienes novia? ¿Tienes novio? ¿Cuántos años tienes de casado? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? No, yo te estoy preguntando muy pertinentemente a lo que es la propiedad. ¿Cuánto quieres invertir en esa propiedad? Adelante, Tomás. Sí, un comentario muy breve. Me gustaría usar palabras un poquito distintas, tal vez, a veces. Porque las palabras tienen poder, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho. En el caso mío les pregunto, ¿cuánto te gustaría destinar? Es la palabra que yo uso. ¿Cuánto te gusta destinar? Es una palabra muy benévola, muy suave, para esta inversión o para este fin. Pero yo profundizo un poquito más siempre, Orlando, porque la experiencia me ha enseñado algo. Que a veces la gente te dice el número, lo que no te dice es si está disponible de inmediato. Entonces yo hago la siguiente pregunta. Digo, ¿ese dinero está bancarizado? ¿Está en un banco? ¿Está depositado? ¿O depende de la venta o la cobranza de algo que has vendido? Porque a veces te dicen, sí, yo cuento con 300 mil dólares, por decir un número. Y no te dicen que es que ellos están contando con vender la propiedad que tienen en Bogotá por 300 mil dólares. Y eso se puede demorar un montón. Entonces estamos creando falsas expectativas en nuestra mente y empujando la carretera hacia adelante. Y lo que está pasando es que cuando llega el momento te dicen, bueno, y lo vas a cerrar, te dicen, bueno, sí, pero es que tengo que cerrar o vender aquello. Y tú te quedas en frío y dices, pero espérate, no pregunté lo suficiente. Y yo siempre sugiero, en mi caso yo lo digo, profundizar para estar seguro que ese dinero está disponible de inmediato. Si no está disponible de inmediato, ya ajusto las expectativas. Entonces, está bien, tal vez podemos seguir trabajando, pero vamos hacia el futuro. Adelante. Entonces, para aquella persona, adelante, José. Parte de las expectativas es cómo nos estamos presentando en la entrada de la llamada, ¿no? Y cómo vamos a formular esas expectativas, que es lo que nos podemos ahorrar durante los 7 minutos o 8 minutos que dure la conversación. La podemos resumir comenzando de entrada. Esto es lo que va a ocurrir. Requiero saber información vital para ver si yo te puedo ayudar en tu negociación o en tu futura compra de una propiedad a través de las 5 preguntas de precarificación que nosotros tenemos. Pero si nosotros entramos de una vez sin marcar esas expectativas, vamos a tener esos choques. Entonces, me enfrento con que no sé dónde voy a comprar, no sé por qué quiero comprar. Pero si yo lo planteo desde el inicio, por supuesto que me estoy ahorrando un trabajo y lo pongo a tono a la persona con quien voy a que estoy hablando. Ok, esto es parte de mi compra en la Florida o en el lugar que yo quiera invertir, es parte de la información que yo necesito. Como tú lo estás diciendo, es parte del coche. Mantener las expectativas desde el inicio. Esto es lo que va a ocurrir para yo poderte ayudar. Muy bien. No hacemos los pasos, no va a ocurrir. Te voy a hacer cinco preguntas el día de hoy. La primera comienza con el, vamos a analizar exactamente qué es lo que quieres. La segunda pregunta que te voy a decir es, ¿dónde? Es clave, importantísimo para yo buscar la propiedad que a ti más te conviene, es el dónde. La tercera, quiero entender exactamente cuál es el por qué. De la razón de la propiedad, generalmente son tres. Es inversión, para vacacionar o para vivir. La cuarta es, ¿para cuándo? En los próximos 30 días, en los próximos 30 o 60 días. Después de 60, 90 o después de los 90 días. Y finalmente, importantísimo el presupuesto que tienes para la compra de la propiedad. No cuánto tienes en el banco, no cuánto vales tú. No, no, cuánto tienes para la inversión. Porque en ese, en ese, la propiedad que quieres, en el lugar que quieres, por la razón que quieres, va a tener varios rangos de precio. En una misma zona puedes encontrar una propiedad de 2, 2 por 500 mil. Y en esa misma zona puedes encontrar una propiedad de 2, literalmente por 5 millones. Entonces, obviamente, la última pregunta va a ser el presupuesto que tienes en este momento, que es la única forma de yo realmente poder salir a buscar lo que quieres, donde lo quieres, por la razón que quieres. Entonces, claro, estamos, lo que llamamos en inglés, es una técnica en inglés que es pre-framing. Ok, pre-framing, estamos enmarcando esa conversación bajo un ángulo que, literalmente, le conviene al cliente. No es porque yo quiero, arbitrariamente, que tú me digas cuánto tienes. No, no, es que yo, la única forma para poder ayudarte es que me dejes esa información. Gracias. Gracias. Gracias.